El Espíritu del Gobernador y del Ministro de Almiro Garay, Ministro de Gobierno, la descentralización de los servicios a los vecinos y precisamente por eso se ha reglamentado esta ley y ahora la provincia, Dirección de Defensa Consumidor, va a tener el manejo de las multas para hacerlo, antes lo tenía ATM, ahora lo vamos a tener nosotros, donde el sistema es mucho más rápido y más efectivo para darle a todos los municipios. Estamos en plena negociación del convenio, siempre hemos trabajado en forma conjunta, pero bueno, ante esta situación no podemos dejar indefenso, yo es la tercera vez que vengo en 20 días y quiero también decirles que nosotros hemos recibido por el sistema Ticket ya 87 denuncias y anterior a que implementáramos el sistema Ticket 100 denuncias, por lo cual yo soy la principal preocupada que el consumidor pueda en San Rafael seguir haciendo sus denuncias. Nosotros éramos apoyo al municipio, porque acá los expedientes, municipios de los expedientes que se va a iniciar el sumario, los giraban acá y nosotros los mandaban a sede central. Siempre hemos sido de apoyo. Bueno, ante esta situación, hasta que se resuelva lo del convenio, obviamente que seguimos atendiendo a los consumidores de San Rafael. Hay que pedir el ticket, factura, contrato, presupuesto. Defensa Consumidor no va a tomar ninguna denuncia si no hay la evidencia por escrito. Y esta evidencia es el ticket, la factura, el comprobante, el contrato, el presupuesto. ¿Por qué? Porque si no después no tenemos ni quit ni tenemos el domicilio de los proveedores. Que eso también nos hemos encontrado en los expedientes de todos los municipios, no solamente de San Rafael. Este sistema de ventanilla única o el sistema Ticket, hay un link que pide cuál es la razón social y el número de quit. Si no existe ese quit, no puede seguir haciendo la denuncia. Y el proveedor tiene la obligación de darlo, no tiene por qué pedírselo. Tiene la obligación de que se lo den.